Autorativa, llevó el camión con las unidades hasta la localidad de Basahil Chaco, para que nuestros clientes sigan con su cuarentena. ¡Felicitaciones! Sabrina Persoglia, de Basahil Chaco, que recibió su Fiat Argo. Ahora, el camión sigue su marcha, y los clientes en cuarentena nos esperan en Resistencia, Corrientes y Misiones, Semana de Entregas, en Autonativa, Construyendo Futuros.